Ser Podcast Bueno, lo vemos normal porque siempre tenemos el filtro de Raquel Marín, que es quien al final, cuando tenemos la suerte de que nos acompañe, al final de la hora, diagnostica si estamos locos de atar o podemos todavía seguir saliendo a la calle. Raquel Marín, neurocientífica. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, pues la verdad es que la locurilla puede ser sana. Claro que sí. Vale, vale. Y Almandreu Laforte está por ahí también. Almandreu. Sí, más, no tan cuerda como Raquel, pero estoy, estoy. Vale, y es que primero saludo a los que nos veo. Alberto Montes, que estaba allí en el Prepirineo. Seguimos por ahí. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? Sí, sí, para aquí estupendamente. Mira, aquí juega López Córcolés, que ha venido directamente del de buenas a primeras. Lleva un lío de jet lag, muchacho. Buenos días, buenas tardes. Es como si estuviera en Tokio. Exactamente. Buenas tardes. Esta madrugada mucho programa no habéis tenido, ¿no? No, hemos tenido una versión un poquito light. Light, claro. Sí, teníamos tanta actividad deportiva por ahí, que si el balonce, esto… Mucha piragua, mucha vela, escalada, es que ha habido de todo hoy. Qué divertido. Bueno, ha habido de todo y en todos los sentidos también, ¿eh? Porque ha habido alguna, a ver, decepción. Ayer decíamos, Paco Jo, ¿te acuerdas? Velasco, Milena, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Tú me has hecho madrugar. Oye, me he levantado a las siete de la mañana porque… No, no, pues entonces pídele explicaciones a Paco Jo. Sí, sí. Pídele explicaciones a Paco Jo, que a lo mejor ahora se está recuperando en la siesta, pero fue el que ayer por los pasillos me dijo, no te creas yo. Y como yo confío mucho en el criterio, porque quien más sabe de esta casa, de la redacción de deportes, es de baloncesto, es Paco Jo, pues yo, y yo que me dejo guiar enseguida, a poquito que me den así de optimismo, yo lo cojo así y digo, ya está. A estos de Estados Unidos los machacamos bajo el aro y no. No había manera. No ha sido así. Bueno, es que no sé por dónde empezar, porque estos radios, si fuera un podcast, pues ya. Mira, que empiece Alberti. Vamos. Las secciones de Alberti. Hoy. Hoy, la jaula de los podcast. ¿Ves? Vamos a seguir, Alberti, destipando el mundo podcast. ¿Sí? A ver, hoy igual no. Bueno, ¿cómo que no? Hoy igual no. A ver, me he dado cuenta de que meterme con los podcasters, igual no era buena idea, teniendo en cuenta que todo el mundo tiene un podcast. Espera un momento, espera un momento, podcaster, ayer te escuchábamos de maravilla, hoy es como si te hubieras metido en la nave Soyuz, en el lavabo de la nave Soyuz, concretamente, ¿sabes? Está en la jaula. Acércate un poquito más al micro ese que tienes del teléfono. A ver, un segundo, un segundo. Venga, vamos a ver, vamos a ver si lo mejoramos. Se te oye bien, pero claro, como tenemos que hablar del podcast. Ahora mejor, ahora mejor, seguro. Está en el perineo. Bueno, ahora sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿qué me decías? Que todo el mundo tiene un podcast, ¿no? Como mínimo uno. Como mínimo uno. Hay gente con dos, con tres, hay gente muy apariciosa del podcast. Yo mismo tengo uno, ya lo sabes, Bueno Carayobueno, disponible en todas las plataformas y también en Instagram y Twitter, arroba carayobueno. La promoción, mira. El caso es que hoy, por aquello de calmar las aguas, apaciguar los ánimos, echar pelillos a la mar... Espera, espera, espera un momento, espera un momento. Tanta prevención. Estás como recogiendo cable, ¿no? Sí, un poquito sí, recogiendo cable. Espera, espera, es que me había puesto, Alberto, Alberto me había puesto en el guión. Estás recogiendo cable, como dice ahora la chavalada. Oye, esto, si se lo pones a Concha Velasco, se lo pones. Pero a mí no me pongas la fraseta en el guión, como dice ahora la chavalada. Alberto, por Dios. ¿Vale? Como dice Broncano, que tiene ya casi 40 años. O sea, chavalada tampoco, ¿eh? Por eso digo. Me he puesto chavalada, que es un concepto... Como dicen ahora los jóvenes. Como dice ahora la chiquillería. Mami, por favor, a verte un poquito de respeto, ¿sabes? Toma nota. Vale, vale. Toma nota para lo que queda. Vale, bien, bien. Sí, estoy recogiendo cable, efectivamente, Roberto. Así que hoy quiero hablar de un género del podcast que me flipa. ¿Cuál? El histórico. Oh, el histórico. Madre mía, explicar hechos históricos con un punto divulgativo, pero en plan bien. Enseñar y entretener. Historia con humor. Por favor, una maravilla y una delicia escuchar programas que mezclan sabiduría y comedia. De verdad. ¿Y tienes algún podcast de historia preferido? Tengo muchos, muchos. Es que no tiene ninguno. Dime uno, dime uno. No, no, dime uno. A ver, hombre, decir uno sería feo para con el resto, ¿eh? Qué bonita expresión. Para con el resto. Para con el resto. Eso no lo dice la chavalada, ¿eh? Eso no lo dice la chavalada. Dejadme que os diga que yo todos los días cuando me levanto, cuando no hay fútbol, me escucho el Nieves con costrina de la ventana durante todo el año. Me lo he gozado, Roberto. No quería decírtelo porque iba a quedar pelota, pero este año me he gozado de esa sección. Claro, hombre, pero eso es en idea, eso es en idea, eso no es discutible. Pero, Albert, oye, que queda claro que no has escuchado ni un puñetero podcast de historia en tu vida. Ni uno, ¿no? Bueno. No, no, pero que aún así vas a tener los santos podcast de hacer una parodia sobre los podcast de historias. ¿O me equivoco? No, no, si has sido capaz antes de ponerme… Bienvenidos a Historia, Historia con Histeria, ¿eh? Porque los juegos de palabras son también imprescindibles, ¿eh? Dentro sintonía. Histeria, Histeria, Histeria… Sí, amigos y amigas, Historia con Histeria. Hoy vamos a hablar del descubrimiento de América, ¿eh? Dios, ahí, descubriendo un maldito continente en el que nadie había reparado, ¿eh? Porque había mucho Miguel Bosé de la vida pensando que la tierra era plana y América estaba debajo, debajo estaba la historia, la protagoniza Cristóbal Colón, que ni genovés, ni portugués, ni español, ni hostias en vinagre. Cristóbal Colón, a amigas y amigos, era gallego, de un pueblo cerca de Lalín. Si preguntas en la panadería, te saben decir cuál era la casa de sus padres, ¿eh? Colón, Colón, Colón quería viajar y no tenía pasta, igual que yo. Qué pena ser pobre, ¿verdad? Como en la época aún no se llamaba el crowdfunding, fui buscando a alguien para que le subvencionara. Acabó engatusando a los reyes católicos. Isabel y Fernando, tanto monta, monta tanto. Tengo que recordar de vez en cuando que esto es historia con histeria, ¿eh? Preparó su viaje a conciencia, dirección a las Indias, con tres embarcaciones, pinta la niña y la ave María. Santa María. No me interrumpas. Pues bien. Pues nada, sigue, sigue. Sigue, sigue. Colón descubrió América yendo a la India, correcto. Pero no se perdió, como cuentan algunos, que se creen que al no tener GPS preguntó a uno, que no tenía ni idea y que le dijo, tú sigue recto y te encuentras a las Indias de frente. No. Él buscó un atajo, que era muy zorro, Colón. Por cierto, ¿sabéis qué día zarpó? ¡Un 3 de agosto! Nada es casualidad en historia con histeria. 3 de agosto, tal día como hoy, hace en 1492. Vaya. Que sí, son 529 años, ya lo sé. Pero esto es historia con histeria, no matemáticas. ¿Vale? Déjame en paz. No, si oís lo de historia con histeria, te va al pelo. Con perdón, con perdón. ¿Perdón por qué? Por lo del pelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, Alberto, que al tener coronilla, sabes lo de la coronilla, que igual te ofendía el comentario de al pelo. Solo es eso. Claro, ni un día, ni un día sin hablar de que Alberto se está quedando calvorotas. ¿Eh? Y luego quieres que no me enfade. Bueno, venga, ¿te parece si seguimos con historia con histeria? Un poquito de histeria. Bueno, poco más, poco más ya. Una vez descubierto el continente, pues lo que ya sabéis, es que ya lo sabéis. ¿Para qué lo voy a contar yo si ya lo sabéis? Al saqueo, al saqueo. Entraron, entraron, Colón y compañía, como gorrino en charca. Arrasar con todo. ¡Ya, venga! Ya te has quedado a gusto, ya está. Hasta aquí historia con histeria. Sí, sí, sí. Ahora se lo voy a vender a Podium. Mira, hablando de Podium. Yo que estoy recién levantado, después de la energía de Alberto, no sé cómo va a salir. Una sacudida, ¿verdad? Un viraje emocional. Madre mía, qué nervio. Madre mía. Bueno, se suele decir mucho eso de que en agosto nunca pasa nada. No sé quién inventó la tontería esta. En agosto nunca pasa nada. Que no trabajaba en agosto nunca. Ya. Y que el periodismo de agosto es muy fácil. Segunda tontería. Bueno, Juan López, de la redada de Podium Podcast. Quien viene hoy a confirmar que esto también ocurre en los podcasts. Sí. Que en este mes ahí también se resienten los asuntillos, ¿no? Exacto. Lo vais a ir viendo a lo largo de agosto con la cantidad de chorradas que os voy a contar. Hoy aún va a aguantar la cosa… Pero esto a veces en el mundo del podcast pasa todo el año, ¿no? Sí, sí. Bien, 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 bien. Hoy digo que aún va a aguantar la cosa porque el tema que os traigo es de servicio público. Bueno, más bien de servicio, de váter, exactamente. Esto es catología. Creo recordar que algún verano ya habías tocado la temática. Ya hicimos uno de canciones. No, no, sorprende. Uno de canciones. Uno de canciones sobre canciones que incitaban a ir al trono. Vale. Bueno, os voy a pedir un poco de imaginación, un ejercicio de imaginación. Imaginad que estáis en casa y de repente notáis que los esfínteres urinarios reclaman vuestra atención. Vais al baño… Que os estáis meando, si quieres decir. Eso es. Vais al baño y procedéis, cada uno como quiera, sentado de pie. Ahí no entro. Para gustos colores. Abríslas con puerta así. Ay, no. Te otran ganas. Bueno, puedes ir. ¿Quién es el porno? Pasan cinco segundos y un olor así como a biomasa, como a vertedero soleado en agosto, se apodera de todo. Abro ronda de preguntas a la mesa. ¿Qué tal os huele el pis después de comer espárragos? Ay, fatal. Bueno, un peculiar, ¿no? Fatal. Yo he comido yemas hoy de espárragos, o sea que te lo puedo decir en 20 minutos, si quieres. Ahora lo miramos. Lo miramos, dice el doctor López. Lo miramos. No es raro. Le pasa a un gran porcentaje de la población. En la redada le preguntamos a la nutricionista Ángela Quintas por qué pasa esto en el cuerpo para que el espárrago genere ese dor a su paso. Ahí va la explicación técnica. El olor tan característico que se desprende después de comer espárrago se debe principalmente a dos moléculas. Una es un aminoácido que se llama la asparagina y otro es el azufre. Según vamos haciendo la digestión de los espárragos, lo que ocurre es que los alimentos se descomponen en distintos compuestos. Los espárragos tienen una serie de compuestos volátiles que se liberan en forma de vapor a través de la orina y además se pueden detectar por su fuerte olor cuando son expulsados fuera de nuestro cuerpo. Esta molécula al metabolizarse producen compuestos que contienen una molécula que se llama metanotiol que tiene en común que huele muy mal. Estas moléculas se eliminan por la orina bastante rápido y puede ser que este olor lo percibamos en la orina aproximadamente media hora después de haber comido los espárragos. Vale, es decir, que cuando vas a darle el relevo a alguien que sale del lavabo, te puede decir la molécula, la molécula. Una excusa, yo no sigo así de la molécula. Bueno, decías antes un gran porcentaje, ¿no? Entiendo que hay gente que no genera ese olor de molécula tan característico por llamarlo de alguna forma. Sí, Roberto, y esto es muy interesante porque yo tengo que decirte que siempre lo he notado. Y después de pasar el COVID, que me olía todo un poco como a polígono industrial... Que te olía que lo olías. Lo olía, todo lo que olía olía como a fábrica química, ¿no? Pues me inflé a comer espárragos para comprobar que mi olfato estaba bien. Pero resulta que no solo hay gente que no genera ese olor, es que hay gente que no es capaz de percibir esos matices. No todas las personas, uno, producen ese compuesto en la orina, y dos, no todas las personas son capaces de detectarlo mediante el olfato, ese olor tan fuerte en la orina después de haber comido espárragos. Es decir, no todos valemos para hacer de enólogos de orina. No, cuando has dicho esos matices. Esos matices, claro, ese retro olor. Ese es un don que se trae de fábrica, parece ser. Más cosas interesantes, Roberto. Tampoco todos los espárragos huelen igual. El espárrago verde tiene más potencia que el blanco. Si en vez de comer espárragos verdes, tomamos espárragos blancos, no tendremos ese olor característico en el tiempo. Vale, o sea, los de bote, en principio, tienen, digamos que un mejor orinar. Eso, verdad. Además, son más veraniegos, ¿no? Un poco de mayonesa y tal. También. Para esta época, blancos. El otro es más de, sí, de hacer un poco a la brasa, ¿no? No quiero contradecir, Ángela, pero yo en los blancos también noto cierto aroma, hay que decirlo. Pero bueno, eso da para otro podcast. Pero está la molécula, está diferente. Está la molécula ya blanqueada. Está la otra molécula. Aprovechando que ya había molestado a Ángela, le pregunté por otros alimentos que también contaminan el ambiente de nuestro baño. Alimentos ricos en vitamina B6, como pueden ser el plátano, el salmón, el pavo, el pollo y algunos cereales, pueden hacer que comidos en excesos, nuestra orina tenga un olor muy fuerte. No te digo yo que no, Ángela, pero que en cualquier caso no tienen la fama de los espárragos. Eso está claro. Efectivamente. El espárrago es el Miguel Indurain del baño. Es que además no falla. El Miguel Indurain. Es pasar media hora o tres cuartos, vas al baño y ahí está su firma. Una recomendación más y acabamos. Esto de oler nuestros propios residuos puede parecer en principio una cerrada de cuidado, una cochinada, pero realmente puede ser muy útil para saber qué tal estamos a nivel estomacal. Atentos a este truco para saber si nuestro tránsito intestinal es tipo ave o es tipo tren a Extremadura. El olor de la caca nunca es agradable, pero es verdad que hay cacas y cacas. Un olor neosobundo nos estará indicando que algo no funciona bien. El olor de la caca puede ayudarnos a saber la velocidad de nuestro tránsito alimenticio. Por ejemplo, si nosotros consumimos papaya solamente en una comida y observamos las deposiciones, cuando estas desprendan un olor característico a papaya y tengan un color rojizo, sabremos que el tránsito de la comida ha finalizado. Pues eso, cronómetro en mano al comer papayas y hacer tic cuando salga. No esperaba yo esto de la redada en el recreo. O sea, cuando te llamé, ¿sabes? En mayo y tal. Esto no... No he entrado en mi... No, no, ha sido muy científicamente. Yo creo que tiene su valor. Pero no, no. Estaba repasando aquí la conversación que tuve con Juan López en el WhatsApp. Por si le había dicho, abre una vía por ahí por la ciencia, espárragos y tal. No, no, no. Madre mía. ¿Ahora qué digo yo después de esto? Bueno. ¿Qué aporta al mundo después de tanta información? ¿Alguna vez te has quedado en blanco cuando has tenido que cantar? Me he quedado en blanco ahora mismo ya, como un espárrago blanco. Pero ¿y a la hora de cantarte te has quedado en blanco o no, Milena? Bueno, pues no solo eso, sino que así fue mi primera actuación en público. No. Sí, sí, de verdad, de verdad que sí. Nos estás engañando. ¿La primera de las primeras? Y hoy ha sido la segunda. No, pero la primera... ¿Que habían hablado de espárragos antes? Sí, sí. No, en Ucrania no los conocía, de hecho. ¿En serio? En serio, no había comido espárragos. Mi orina estaba muy bien. Total, que vuelvo a mi sección. Corría el año 2000 y hoy voy a empezar el colegio. En Ucrania. En Ucrania. Y ahí se hace una ceremonia para empezar los coles, siempre el 1 de septiembre, ¿vale? Para empezar el curso siempre, siempre el 1 de septiembre. Y teníamos que preparar una canción o un poema, cada uno que eligiese lo que quisiese, para cantar o recitar enfrente de nuestros futuros compañeros de clase. Espera, espera, espera un momento. Es que te estaba preguntando, 1 de septiembre cae, por ejemplo, en el calendario un año domingo. También se celebra ese día, 1 de septiembre. Da igual, que sea domingo, sábado, fiesta, el 1 de septiembre es el día del cole. No seáis alemanes, en Ucrania. Un poquitín. Metódicos, desde luego. Vale, 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 vale. Sí, sí. Bueno, entonces, 1 de septiembre siempre incondicionalmente, nos ubicamos 1 de septiembre, año 2000, en Brody, porque recordemos, no es una coincidencia, no, es que es el apellido artístico aquí de la amiga. Milena tiene otro. Déjame adivinar, Brody, ¿llevabas preparada una canción? Sí, claro, claro. ¿Qué iba a hacer si no era cantar? Y mi hermana... ¿Eso qué se está preparando, todo el verano o el día de antes? No, no, estuve un montón de tiempo, de hecho, me enseñó la canción mi hermana, que lleva clases de inglés, entonces, pues, oye, que te enseño una canción en inglés. Y yo, ah, vale, una que por fin voy a entender. Y me enseñó esta canción, así que yo esta. ¡Ay, qué recuerdos! Bien. Por lo visto, esta canción, un poco de historia con histeria, por lo visto, esta canción se compuso en el siglo XVIII. No, la histeria no te sale igual que Albert, porque Albert la trae de fábrica ya, es otra molécula que tiene Albert, ¿sabes? Es genio. Yo vengo más tranquila hoy. Pues, se compuso en el siglo XVIII, 2018, no, XVIII, refiriéndose a Bonnie, el príncipe Charlie, que fue exiliado al perder en la batalla por el trono, no el trono de... No, no, el de Gran Bretaña. De Gran Bretaña. Porque Bonnie significa, es como encantador, ¿no? Sí, encantador, guapo. Y la letra dice algo así como que Bonnie yace en el océano, en el mar, así que devuélveme a mi Bonnie, ¿no? Ese Bonnie que estaba exiliado. Más tarde pasó a ser una canción infantil, sin más, canción infantil escocesa. Y los Beatles, antes de ser famosos, grabaron una versión de esta canción con Tony Sheridan. Y hicimos una grabación con él llamada My Bonnie, que llegó a la número 5 en el barrio alemán, pero no hizo nada aquí. ¿Qué decían al principio? Estaban hablando de... Pues estaban diciendo como que en Alemania fue número 5, pero en Gran Bretaña se comieron un rosco con esta canción. Exactamente, sí, en términos técnicos, eso, no nos hemos comido un torrijo. Estaban diciendo con esa canción. Oye, ¿qué pasó con ese Bonnie cuando tuviste que cantar 1 de septiembre, año 2000, vete, vete a tu... Claro, eso, pues lo fui repasando mil veces todo el camino, así, cantando antes de entrar a clase. Y me acuerdo de mi hermana diciéndome, no lo repitas tanto, que se te va a olvidar, no lo repitas. Y yo, ¿cómo se me va a olvidar si lo estoy repitiendo? O sea, justo lo estoy repitiendo para que no se me olvide. ¿Y qué pensáis? Me pongo ahí de pie, delante de toda la clase, me dispongo a cantar... ¿Y? Y me quedo así como... Nada, que no pude hacer nada, no pude ni cantar, ni hablar, ni bailar, así que me senté en mi sitio y continuaron los demás. ¿Ni después te pudiste reincorporar a la fiesta? Nada, no, no, qué vergüenza, Roberto, ¿te imaginas? Ya, sí, sí, después de eso has seguido cantando, y no solo en tu casa, sino en unos cuantos escenarios. Y has tenido siempre el fantasma ese de que te fuera a ocurrir otra vez lo mismo que en el cole, ¿o no? La verdad es que no, como que lo superé, lo superé, no fui al psicólogo por eso, pero sí que lo superé, como se dice, terapia de choque a base de escenario. Y fíjate que ahora me da más cosa cantar en una casa, delante de amigos o familiares, que en un escenario grande, como que, yo qué sé, hay más distancia, hay más... Estás más legitimada por el escenario. Legitimada por lejos, ¿no? Sí, 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 de lejos, viene de lejos. Es que la etimología para la ucraniana, sobre todo, es un poquito complicada. De lejos, de lejos, sí, sí. Bueno, esto le he hablado con varios compañeros de profesión, y nos pasa mucha gente, la verdad. Todos habréis presenciado la típica situación de estar en una comida o cena, y luego ya estar ahí con unas copas, el postre, y se escucha ahí a lo lejos. Venga, cántate algo, ¿no? ¿No eras cantante? Pues venga, dale, o toca la guitarra, venga, que seguro que la tocas. Yo ahí, ¿qué hago? Pues ahí sí que me quedo en blanco, ahí sí que me pasa y digo... Pero vete ya preparada con una canción, aunque sea la Bonnie esta, vete a las fiestas. Pues debe ser que la tendré que llevar, porque en ese momento es como que todo el repertorio que he hecho en mi vida, nada, se borra. Mi cabeza le da a suprimir y ya está, me quedo como... No te viene la canción de Bonnie a la cabeza. No, pero yo creo que debería usar eso. Y ya que está Raquel aquí, quería preguntarla, ¿por qué nos pasa eso? ¿Hay una explicación científica? ¿Qué nos pasa? Pues sí, Milena, a ver, quedarse en blanco es muy común, y evidentemente tiene que ver con el estrés. Cuando llegaste al colegio, a pesar de que no querías repetirlo todo el rato, pero lo que en realidad tenías es un momento de estrés extremo. Y en el estrés, normalmente lo que ocurre es que la parte de la memoria se colapsa, porque lo que se centra uno es en estar de urgencia para salir corriendo si es posible. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, como te has acostumbrado, ya tienes tablas, ¿no? Aunque, mejor dicho, ya te has subido a las tablas del escenario, y entonces ya tienes tus propios mecanismos un poco de autocontrol. Y cuando estás en familia, aunque creas que no, también tienes el miedo escénico, porque tienes ahí a la familia mirando atentamente a ver con qué les vas a sorprender. Entonces vuelve otra vez un poco ese mecanismo de estrés, pero esta vez, claro, aunque sean petit comité, no deja de ser un momento en el que tienes un blanco. ¿Cómo se puede controlar? Pues volver un poco a la sensación del cuerpo, es decir, empezar a centrarte en cositas pequeñas, incluso hay gente que se da golpecitos como para sentir su cuerpo, y digamos centrarse en algo muy sencillo, es decir, si estás en la mesa, pues centrarte en la mesa, si están ahí los polvos en los mazapanes en Navidad, o el pavo, bueno, lo que coméis en Ucrania en Navidad, que es muy bien, serán espárragos seguramente, y de esa manera puede volver un poco ese momentillo de gracia. Ay, qué bien, qué bien. ¿A los demás os han pasado momentos así en blanco? A mí cada tarde. No, no, pero yo lo digo en serio, o sea, yo a Juan me lo encuentro por el pasillo y no se me ocurrirá nunca decirle Daniel o dudar del nombre, pero cuando estamos aquí tengo que tener los nombres apuntados porque no sé qué me pasa que veo a Juan y lo veo con cara de Daniel, y a lo mejor o llega Adriana Morelos y casi todas las tardes le voy a decir Valentina, no entiendo por qué, pero le voy a decir Valentina, y me tengo que apuntar a Adriana y con Velasco, por ejemplo, ahora mismo me acaba de pasar, tengo que pensar, es Álvaro, es Álvaro, no sé, pero me ocurre. A mí me parece curioso lo que dices de cuando estás en el escenario, a mí sí que me pasa que en el escenario puedo hacer mi show y al bajar me convierto en una persona muy introvertida y muy tímida y me da mucha vergüenza hablar con la gente y en el escenario estás legitimado, tú dices, protegido, pero luego te bajas y a lo mejor me viene a hablar la gente y me da mucha vergüenza y me muero de vergüenza. Cerebro pegajoso, cerebro pegajoso, cerebro pegajoso, estoy ocupado, estoy en tu cráneo, cerebro, suave como natilla, cerebro, rosado y arrugado, cerebro, controlo tu cuerpo y tus ideas. Raquel Moleculas Marín, hoy nos propone un tema alucinante aquí la neurocientífica del recreo, bueno, alucinante en el sentido literal de la palabra, ¿no, Raquel? ¿Cómo se forjan las alucinaciones en el cerebro? ¿Esto cómo es? ¿Cómo ocurre? Pues mira, verás, no sé, bueno, Albert estaba la semana pasada cuando María comentaba estos casos de asesinatos sin resolver, ¿no? Y hablaba del caso de un bioquímico americano que murió pues caliéndose por la ventana de un hotel en extrañas circunstancias. Parecía que el hombre estaba trabajando con psicóticos, entre ellos el LSD. Claro, el LSD es una sustancia psicodélica que genera pues efectos alucinatorios, tanto cuando estás con los ojos abiertos como cerrados, es decir, no cambias el programa, ¿no? Y también te hace tener como una pérdida en la noción del tiempo, de la realidad, incluso te percibes distinto, te puedes ver pues que en lugar de manos tienes ancas de rana y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto el LSD como otros compuestos similares pues interaccionan con neuronas y entonces lo que generan son sensaciones o visiones de imágenes que no existen. Entonces, en mi hipótesis, cuando María comentaba este caso, sin resolver la causa de la muerte, si el hombre por casualidad o por accidente, pues en lugar de consumir, pues yo que sé, espárragos, por decir algo, ¿no? Lo primero que te ha venido a la mente, lo primero. Exacto. Entonces, pues lo que hizo fue tener experiencias de visiones normales y a lo mejor la ventana pues pensó que era algo pues por lo que se podía uno tirar, por ejemplo, pues una piscina. Se imaginó una piscina y en ese momento a lo mejor el hombre pues alucinó. Es posible, es posible. Oye, porque ¿qué es alucinar desde la neurociencia? Quiero decir, ¿en qué consiste? ¿Qué pasa? Pues verás, las alucinaciones se definen como formas de percibir en ausencia de estímulos externos. Es decir, tú percibes como una experiencia pero sin estímulo externo. Normalmente, si yo veo un toro de lidia de 600 kilos viendo hacia mí, seguramente estoy en los San Fermines y lo estoy viendo. Exacto. Pero si estando en casa ahora mismo, ¿cómo estoy? Pues veo un toro de lidia de 600 kilos hacia mí, pues estaré alucinando porque no hay un estímulo, no hay un toro externo que me lo diga, ¿no? Ya, y tienes una muy buena casa, ¿eh? Tienes una muy buena casa para imaginar que ahí llegaría el lugar del cartero, el toro de lidia, llama a la puerta, entra a tu casa. No, no, no. Es una buena alucinación esa, Raquel. Como palidiar, ¿eh? Sí, muy buena. De hecho, voy a abrir la puerta a ver si está ahí el toro o algo. Bien, entonces, bueno, pues en principio es lo que nos puede hacer imaginar un elefante rosa psicodélico con toques de avatar bailando con un ritmo frenético y en la práctica lo vemos como si existiera, ¿no? Evidentemente son caprichos de la mente, se suelen asociar con un consumo de estupefacientes, ¿no? Porque en general no siempre ocurre, ¿no? Pero generan realmente una sensación de que en ese momento eso está ocurriendo, ¿no? Y a veces lo manifestamos como realmente como cosas que están grabándose en el cerebro. O sea, elefantes rosas, ¿no? Tantas veces nos hemos preguntado, ¿y qué tomaban los guionistas de las películas de Disney? Pero bueno. A ver, Raquel, ¿sería como si el cerebro trabajara un poquito por encima de sus posibilidades, más de la cuenta, y las neuronas fueran a su libre albedrío sin tener los estímulos de la realidad, estímulos reales? Pues, querido Roberto, es lo que se pensaba con las neuronas, las moléculas. Oh, amigo, amigo, amigo. Pero en realidad ocurre lo contrario. Es decir, que uno se imagina que cuando hay esta sobredosis de imágenes extrañas, elefantes como avatares, etc., uno se piensa que es que el cerebro está súper activado, hiperactivado. Pero en realidad lo que se ha encontrado más bien es que es lo contrario. Es decir, que a mayor dosis de alucinógeno lo que se genera es una menor actividad en las neuronas, como si estas se apagaran, como si bajaran su procesamiento de la imagen. Entonces, por ejemplo, en un trabajo reciente se observaron que cuando, esto fue en ratones, no lo dieron así a personas, pero cuando a los ratones le daban una droga alucinógena y analizaban las imágenes de los cerebros de estos ratones, pues comprobaban que las neuronas se apagaban, sobre todo en la zona de la visión, es decir, en esas neuronas que gestionan la visión, que es la que interpreta las imágenes, pues tenían una menor actividad. Es como si hubieran esperado que de una alucinación visual ocurriera lo contrario. Es decir, que hubiera ahí una actividad neuronal alta, pues en realidad ocurría lo contrario. ¿Y entonces cómo explicaban que se generaran imágenes que no existían? Pues mira, verás, las neuronas son muy currantas. Están ahí trabajando intensamente de día, de noche, etc. Entonces, muchas veces, si no reciben los estímulos externos, pues tienen tendencia a rellenar los huecos. Ahí se aburran y entonces generan sus propias cosas. Y claro, pues igual rellenan con una imagen de un elefante rosa, como puede ser de una piscina a la que te tiras. Se sabe que, aunque esto se hizo en ratones, pues el cerebro de los humanos también puede reaccionar de manera similar cuando se consumen este tipo de sustancias alucinógenas. Porque, además, ten en cuenta que la mayoría de los pensamientos que generamos al día no los hacemos conscientes, sino que muchas veces están basados en nuestra experiencia previa. Es decir, de alguna manera el cerebro interpreta el mundo a su manera. Entonces, bueno, eso yo creo que puede venir bien para resolver crímenes misteriosos. Porque si te imaginas... Sí, sí, te imaginas que la mente esconde la información que existe y a cambio muestra lo que no se ve, quién sabe, a lo mejor lo puede resolver. Raquel Marín, tú alucinas. El Chris Neal... Sí, sí, yo alucino, ¿no? Es que estoy emocionando yo sola. De hecho, creo que ya estoy viendo el toro. Bueno, además es rosa. Y uno de los investigadores del estudio me parece que dijo algo muy interesante que dice, entender lo que pasa en el mundo resulta del equilibrio entre la información que el cerebro recibe y la interpretación que hace de esa información. Es decir, si ponemos más énfasis en lo que ocurre alrededor, es probable que el cerebro tenga tendencia a interpretarlo exageradamente, lo que podría producir las alucinaciones. En palabras de Madre sería como, hija, fíjate bien por dónde vas, que andas siempre en las nubes. Por ejemplo. A ver, pon en forma tu cerebro. Lo tengo. Dale vida a tu cerebro. También son los libros de Raquel Marín. ¿Cuándo sale el próximo, Raquel? ¿Sabemos algo? Pues mira, estoy trabajando en ello. Aprovechando el mes de agosto, frío en el rostro, pues estoy trabajando en el tercero que va precisamente sobre el cerebro, el sueño, el insomnio, tratamientos para el sueño... Bueno, mientras estas cosas las escucháis aquí en el recreo, y si no, las podéis leer en raquelmarín.net. En la ventana, la forte al aparato. Este es el momento para esa sección que se llama de una manera y que luego, bueno, la forte reconvierte y habla en ella de lo que le da la gana, es el momento de nuestra perioartista particular. Ella dice que su sección es la forte al aparato. Después, como digo, acaba hablándonos de tomar el sol por el culo. Sí. Fue así, ¿no? Lo digo que tú también has puesto aquí lo de nuestras partes nobles y os... ¿Hacéis el guión en comandita, Alberto, y tú, o cómo va eso? ¿Eh? ¡Topló! Chavales. Vale. O habla de anécdotas de viajes. ¿Con qué nos vas a deleitar hoy, forte, hija? Bueno, pues como usted dice en este arte noble de la radio... No, en serio. A ver, yo llego aquí pensando siempre que voy a hablar de una cosa y de repente, pues mira, es que me voy por otros derroteros, pero... Se te va la lengua. Que no lo hago adrede. Se te va la lengua. Mucho, mucho. Estos días atrás ya pregunté por historietas de Erasmus, por anécdotas de viajes, pero mira, esta vez he pensado que ya está bien de quejas, que no, que no, que no quiero traer malos augurios y que vamos a reírnos un rato. Está bien traído, porque teniendo en cuenta que esta hora de la ventana se llama El Recreo, está muy bien, se agradece que quieras que nos riamos. Venga, inténtalo. A ver, a ver, a ver. A ver, bueno, básicamente pues esta vez he preguntado en Instagram cuáles son esos momentos en los que tú sabes, a ciencia cierta, pues que no te tienes que reír, que por Dios no te tienes que reír, pero es que es inevitable. Una risilla fuera de lugar, entonces, ¿no? Sí, sí, una risa fuera de lugar o esa típica chorrada que hace que te mees encima, que no falla, que te saca una carcajada. A mí, por ejemplo, Encarna y la empanadilla. ¿Todavía? ¿Es que sigue haciéndome reír? Sí, 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 como el primer día. Oye, mira, bonita. Oye, sí, oigo perfectamente. Mira, es que te llamo porque resulta que estaba yo ofreciendo una empanadilla, ¿sabes? Porque es que tengo dos chicos haciendo la mili aquí en Móstoles. Y digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé, que luego sea muy tarde, y me sé quemar la empanadilla y me quedé yo sin escuchar el programa que me gusta mucho, ¿sabes? Y como yo en ese momento me estaba yo terminando de avión, digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé, es que tengo dos chicos haciendo la mili aquí en Móstoles. Y digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé, que luego me sé quemar la empanadilla y me quedé yo sin escuchar el Encarna de noche ese que me gusta mucho. Ese que me gusta, pero te estaba riendo además, pero sinceramente, o sea, profundamente desde lo más hondo de tu alma. Y tú, costará desde luego superar este gag que a tantas generaciones ha hecho reír. Y a tantos mostoleños nos han dicho lo de la empanadilla, aún en 2021. Todavía, ¿no? Por favor. ¿Aún a uno? ¿De Móstoles de donde las empanadillas? Sí, sí, sí. Ya, ya, yo lo he dicho a lo mejor. Bueno. Yo no puedo, o sea, me río muchísimo también, por ejemplo, mira, cuando... Mira, alguien quemándose los pies en la arena. Te lo juro. O sea, es una escena que me flipa. Igual que gente haciéndose fotos, tú ves por la calle y de repente chicas, casi siempre chicas, haciendo posturitas y bailecitos para subirlo a TikTok. Es que me flipa, me fascina, es superior a mí. Bueno, entonces, el tema de hoy, por resumir, ¿qué te hace reír irremediablemente? ¿Qué pasa? Ojo. Mira, hay un señor ruso que murió, Dios mío. Hay un señor ruso que murió asfixiado por las nalgas de su mujer. Estaban borrachos y ella, para bromear, le quiso inmovilizar sentándosele encima. Y el pobre muchacho murió asfixiado. Bueno. A ver, a ver, esto parece más... La muerte no es. Bueno, este corte de voz parece más de Juan de la Redada, ¿eh? Pero cuidado, o sea, cuidado con esta pobre familia que practicando posturitas, pues tuvo un susto de los gordos. Forte, Forte. Más gordo, ¿no? Sí, no, no, Alberto, Forte, no me hagáis estos chistecitos, venga. Pero jefe, es que me lo ponen a huevo. ¿Otro? A huevo. Bueno, a ver, es que, vale, 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 veo que estamos hoy de culo. Siguiente nota o echamos a la Forte ya. A ver, la risa que llega cuando un minuto lo esperas. Lo que más risa me hace en el mundo y no me deja de hacer risa nunca son los pedetes vaginales. Algo que añadir, Forte, desde el punto de vista científico, quiero decir. No, científico no, pero a ver, es que la risa y los pedetes pues llegan sin ser llamados. Uno no tiene la culpa de reírse de según qué cosas. Además, que yo solo soy la portavoz, que es que ya estás matando a la mensajera, siempre igual. No, pero a ver, solo una duda. Todos los audios que te han llegado sobre este tema, todos los audios que has recibido son de dos pedos, digo, de dos rombos. ¡Oh, que no! Mira, te voy a poner uno más inocentón y el más típico. Verás que además, si lo piensas, tú tampoco lo puedes evitar. Hola, Forte. A mí me hacen reír los tropezones. De esto que va alguien por la calle, está parado en un paso de cebra, se pone en verde y se tropieza y está al límite de caerse o que se cae. Pero sin tampoco romperse nada. Menos mal, ¿eh? Es como los vídeos de primera, aquellos que ponían un impacto televisión. No, pero no pasó nada sin romperse nada. No, menos mal. Sí, sí, pero es que es inevitable. O sea, tú ves a alguien que se da un trompazo y te entra así como risilla. Pero espera, que yo he de decir que cuando he escuchado esta nota de voz, pensaba que tropezones eran tropezones de comida. O sea, hablar en pepino, en el gazpacho, claro. Después ya lo he entendido. Madre mía, Forte, madre mía, qué tarde llevamos. Hay personas que ven vídeos en YouTube solo de gente tropezando. O sea, es que lo van buscando, gente tropezando. Sí, sí, sí. A mí tampoco es que te creas que esto me hace súper gracia, ¿eh? Que hay vídeos de gente dándose unas tortas, concurso de tortazos. ¿Tú lo has visto alguna vez? No. O sea, se pegan en toda la mejilla que hay gente que se cae para atrás y todo. En Rusia. Sí, sí, sí. Oye, cuando eres pequeño también hay algún juego que de mayor lo piensas y dices, madre mía, la de leche es la de tortas que nos dábamos, ¿no? Sí. Mira, en Valencia, por ejemplo, jugábamos al montonet. ¿Qué es eso? Que era, bueno, pues básicamente tirarse unos encima de otros hacía lo bestia. Vale. Y eso os hacía gracia, che, ¿no? Toda. Todos. Pero uno encima de otro, o sea, haciendo el montonet. Venga, uno, otro, otro. Sí, pero a mí me hacía risa entonces, que éramos de goma, ahora mismo pues tengo una elasticidad y una condición física de 98 años, entonces no me haría mucha gracia. Pero, por ejemplo, a mis oyentas, mira lo que sí les hace gracia. Vale, aquí va. Es un chiste que es muy tonto de hace muchos años. Que es un tomate, que es un tomate con una capa, súper tomate. Y un limón con una capa. No puede. Está claro. No, 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 súper limón, no. No. Es un limón disfrazado de súper tomate. Es que no puede ni hablar. Es que es muy bueno. Sí, sí. Es buenísimo. Hay chistes porque no fallan. A mí, por ejemplo, los de un francés, un inglés, un español, estos casi siempre me han hecho reír, pero bien contados. Ya, pero es cierto que hay gente que siempre empieza los chistes diciendo, advirtiendo, yo es que soy malísimo para contar chistes. Pero te lo suelta y te lo cuenta. Sí, y luego también hay gente súper agradecida que se ríe con todo. Por ejemplo, mira, escucha esto porque es que seguro que os hace reír. Pero es maravilloso. No falla, ¿eh? No falla. No falla, no falla, no falla. Escuchar la risa, sobre todo según qué risa contagiosa de otra persona, eso no falla nunca. No falla, por cierto, y ya me voy a ir. Pregunta, y no es para Raquel Marín, jefe, es para ti. ¿Tú sabes lo que es el chichingorri? ¿El chichingorri? Escucha, escucha. La cosa que más gracia me hace todo el mundo, que es un vídeo que sale en todos los tapings cada verano, que nunca sabe de dónde es, creo que es del norte, y mi prima Aroa me lo canta cada dos, bueno, cada dos por tres ya, cada vez menos, pero cada vez me hace más gracia, que es un señor diciendo, ay, que te como el chichingorri, ay, que te lo voy a comer, ojalá lo encontréis, porque es graciosísimo. Ay, que te como el chichingorri, ay, que te le voy a comer, ay, que te como, ay, que te como, ay, que te como, el chichingorri. ¡Toma! Ay, que te como el chichingorri. Es graciosísimo. Ay, que te le voy a comer. ¡Toma! Bueno, pues que se lo apunte Keru Sánchez a ver si es el próximo éxito, porque no... Sí, sí, espera, O, O, B, de Keru, podría ser también la palabra imposible de Iribarri, que es el chichingorri, A, un chimichurri, B, la falda de la muchacha deja su chichingorri al aire, o C, aquella noche en San Sebastián cenamos percebes y chichingorris. ¿Sigues de cultureta, Álvaro Velasco? No, no, voy a hablar de comida, me viene bien, que yo he terminado con el chichingorri este alma, voy a hablar de comida, porque si hay algo que en esta cultura nuestra gusta mucho, es comer, pero voy a hablar de cómo ha evolucionado la comida y cómo hay muchos platos que los que somos puretas comíamos de pequeños o de jóvenes, que ya no se llaman, porque, por ejemplo, los huevos rotos, que huevos rotos se venden en cualquier sitio. Eso tiene 20 años, no tiene más de 20 años los huevos rotos, eso es porque Lucio hizo los huevos, los puso de moda. Por ejemplo, los pimientos de piquillos rellenos, eso tiene 15 años, el cachopo se vende en toda España desde hace 5. Las lágrimas de pollo, que pollo rebozado, lágrimas de pollo, hay un nombre más pretencioso que lágrimas de pollo, eso tiene 5 años. Entonces, es una lista de platos que ya no se venden y que yo he hecho mucho de menos. Mis padres tienen un restaurante y yo me he criado comiendo esto. Te pongo un ejemplo primero, que además era mi plato preferido de niño, los entremeses. ¿Por qué, por favor, ya no se venden los entremeses? No se venden como tal, no se venden así con ese reclamo de entremeses. Claro, claro, o sea, los entremeses, recordemos, o la gente que no sabe lo que son los entremeses, ¿qué son los entremeses? Un plato con un mix de embutidos, queso y el deluxe con una bola de ensaladilla rusa en el centro. Lo tiene todo, todo lo que necesitas. Claro, claro. Había unos más cutres que no te ponían ensaladilla y dices, vea, por favor, es ensaladilla. He vendido entremeses, como Dios manda. Pero si es que las bodas se ponían entremeses. Ahora la ponen para los niños, en algunas, pero en los entremeses se ha perdido como primer plato de un menú. Oye, Milena, ¿cómo le llamabais a la ensaladilla rusa en Ucrania? Olivier. Olivier, claro. Parece así francés. Lógico, lógico. ¿Y a la tortilla francesa? Omelette. Es todo francés, no me cuenta. ¿Y cómo llamabais en Ucrania a los platos combinados? No, no existe eso. Pues eso es una cosa que también se ha perdido. Los platos combinados, que es una cosa que alguien, no sé quién, hizo unas fotos en el 60 y las mismas fotos se han estado usando hasta hace 20 años. Los platos combinados, si no te querías un menú, te pedías un plato combinado. Y un plato combinado te arreglaba el día. El básico eran dos huevos fritos, tres filetes de lombo, patatas fritas y ensalada. Ese es el plato combinado perfecto, bueno, el número 7, el número 7 de toda la vida. ¿El número 7? Sí, 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 pon tu 7. Ese era en el restaurante de tus padres. Sí, 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 sí. Había siempre como unos 12. Había uno un poco más ambicioso, con pollo y arroz, por si alguien iba malo, con el virus, que todo el verano coge el virus. Algunos que te cambiaban los huevos fritos por algo que me acordaba menos, pero más o menos, digamos que todos estos platos antiguos no son para nutricionistas. Oye, y yo tengo una teoría. ¿No habrán dejado de venderse platos combinados ya cuando llegó un momento de deterioro tal de las fotos, que el infrarrojo ya se había comido y había vuelto medio amarillento aquello que tenía que ser verdoso? Fíjate, mi teoría es otra. Mi teoría fue que Chicote se los cargó en un programa. Vale, vale. Porque se mezclaba el aceite y el vinagre de ensalada con el resto del plato y montó un pollo y yo creo que fue Chicote el que se lo cargó. Chicote, hijo mío, pues es un plato combinado. Un plato combinado, el Chicote antiguo. Con su riesgo, con su riesgo, con su riesgo, un plato combinado. Cóctel de gambas. Cóctel de gambas es una cosa que se ha dejado de llevar. ¿Por qué tiene tan mala prensa y en el humor se utiliza? Pues está buenísimo. Un vaso con salsa rosa y gambas dentro, el langostino. El ceviche español, ¿no? Ceviche español. En las bodas siempre te lo ponían. En las bodas antiguas es como si iba bien a las bodas antes. Tú llevabas el dinero en un sobre y ibas metiendo y sacando según lo que había. No hay cóctel de gambas, solo 20 euros. Un amigo Mario que siempre dice, tú vas a la boda con dinero en el sobre. Vas metiendo y sacando. O sea, yo en algunas bodas me hubiera ahorrado. Porque ha habido bodas que he dado 200, 250 y… No desideas, Álvaro, que te casas. Y espero que mi boda la gente dé más de 250. ¿Habrá cóctel de gambas? Ah, ah, ah. Que mi boda va a ser diferente. Si quieres recabar, vamos a hacer como una boda de arroces y asado argentino. Es la idea que tengo ahora. Vale, bien, 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 pero cóctel de gambas igual nos desentona. Se han perdido también los rellenos, Roberto, los rellenos. Sí. Piña rellena y huevos rellenos. Lo primero podría yo pasar. Era piña rellena. No lo he probado. La piña rellena final era una piña que tú vaciabas y metías el cóctel de gambas dentro. Pero eso le daba una especie de mar y montaña que lo hacía espectacular. Y los huevos de rellenos pues era, pues, bueno, quizá un plato que un poco sobrevalorado, porque era cocer un huevo a partir de la mitad, atún y mañonesa. Pero todavía se han perdido. Y eso era un must, un must que dicen los que saben, en todos los menús. ¿Qué dice la chavalada? Lo que dice la chavalada en todos los menús. Me quedan cuatro. Vamos ya hacia postres y hacia meriendas. Porque la merienda, que creo que también se ha perdido, hay una merienda que ninguno de los amigos míos que son padres se los da a sus hijos, que es el bocadillo de tableta de chocolate. Esos niños no están creciendo bien. Esos niños no están creciendo bien. Hay algo más sencillo que eso. Pan, chocolate y pan. Y más rico. Y rico. Pero ahora no, porque a los niños los tienes que criar en unas cosas y tal. ¿Cómo le llamabais en Ucrania? ¿Chocole? Milena. Algo francés seguro, pero de eso no comíamos tampoco. A mí me daba la vida. Aunque yo era un niño que prefería más el de chorizo, pero había, bueno, éramos niños de salado y de dulce. Yo era más de salado, pero bocadillo de tableta de chocolate. Eso es un básico. Porque chorizo con nocilla no llegabas a ese mix. Pues habría que probarlo, que el Robin Hood este hace guardar. Ha tenido su público, ha tenido su público. Hay un postre también que se ha perdido mucho, que es el melocotón y el almíbar. Y es que eso sí que no lo entiendo, porque encima es fruta. Es fruta. Está buena y es fruta. Sí. ¿Por qué? Es sano, es sano. Tú sales fuera y dices, ponme de postre melocotón en almíbar y café con sagerina. Ya igual lo que te hayas comido antes, que te estás comiendo fruta. Estaba buenísima. ¿No te gusta melocotón? Piña en almíbar. Pues también se ha dejado de vender en los restaurantes, con lo sencillo que era poner una copa, medio melocotón, y el gusto que daba, ¿cuál seguro que lo ha hecho? ¿Meterse medio melocotón entero en la boca? Por supuesto. Eso, eso da gusto. Sí, sí, sí. Tarta de whisky, decíamos el otro día. Que se nos olvidó el otro día. Tarta de whisky, pero hay una versión que es la buena, que es la que tomaban los padres, que era tarta de whisky, y luego tú le echabas el chorro encima. Esa era la mejor. Y luego también tengo una reivindicación, que no es un plato, que es una reivindicación semántica, que es la palabra cuba libre. No la dejemos perder, por favor. Vamos a tomarnos unos cuba libres. Eso se te llena la boca. Vamos a tomarnos una copa, vamos a hacer un after world, vamos a tomar un jintonic, vamos a tomar un cuba libre. Por favor, no dejemos que se pierda. Sin sentido político aquí. Sin sentido, no, 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 Dios me libre. No, no, sin editorializar. Voy más allá, cubata, la palabra cubata, que no se pierda el cubata. Venga, mañana más niños, recreos. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio. Escúchanos en directo en la SER de lunes a las 4 de la tarde. Escúchanos en directo en la SER de lunes a las 4 de la tarde. Escúchanos en directo en la SER de lunes a las 4 de la tarde. Escúchanos en directo en la SER de lunes a las 4 de la tarde. Escúchanos en directo en la SER de lunes a las 4 de la tarde. Escúchanos en directo en la SER de lunes a las 4 de la tarde. Escúchanos en directo en la SER de lunes a las 4 de la tarde. Escúchanos en directo en la SER de lunes a las 4 de la tarde.